Sobre todo lo que me mola de este staking de NFTs es que está respaldado por una empresa grande, vale, que es Pandora Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy venimos otra vez con Pandora, que es un proyecto que os traje hace poquito y que os gustó bastante Y en este caso os vengo a explicar un poquito como funciona sobre todo el tema de los retiros para que lo veáis Vamos a ver también el tema del staking, como podemos sacar el máximo de partido, cuáles son los mejores robots, los robots más valorados Que es mejor si abrir cajas o no abrir cajas, un poquito así en general, vale Para que veáis como funciona el proyecto y como ha estado pagando por ahora, por lo menos en los dos días que llevo probando el proyecto Ha estado funcionando de lujo, así que ahora sí que sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, estamos por aquí por la página principal de Pandora Os voy a dejar como siempre el enlace por aquí abajo por si queréis acceder sin ningún tipo de problema Ahora mismo, como os comenté en el último vídeo, tengo estos cuatro robots que son los que estáis viendo en pantalla Estos cuatro, hay dos que son de rareza 3, que son estos dos, y estos que son de rareza 2 y generan un pelín menos, vale Entonces bueno, esto es simplemente tenerlo en cuenta Realmente lo que genera no es que sea de mayor rareza o de menor rareza, sino el poder de minado que tienen Pero obviamente a más rareza va a tener más poder de minado Sin embargo, vemos que hay pequeñas diferencias, por ejemplo, entre los de rareza 2 Y este, por ejemplo, creo que tiene como unos 25 puntos más de minado, por lo tanto está generando más, vale Entonces es importante esto que también lo tengáis en cuenta Que porque sean de la misma rareza no van a generar exactamente lo mismo Sino que este, por ejemplo, genera 13 céntimos más al día, que no están nada mal Aquí podemos ver cuánto es lo que estoy generando yo ahora mismo Son 6 dólares con 0.5, ha bajado un poquito porque todo esto al final se va regulando Dependiendo del poder de minado que tengas tú y el poder de minado global, los jugadores que haya, etc Vale, entonces esto es importante porque lo hacen para que la economía sea mucho más manejable Y no sea tan arriesgado, vale Así que vamos a darle aquí a claim para que veáis cómo funciona el tema de los retiros Que tengo ya por aquí la transacción lista para hacer Simplemente confirmamos y nos llegaría a nuestra billetera los BUSD Que vamos a cargarlos ahora mismo para que los veáis como aparecen ya por aquí Pues como veis ha confirmado la transacción y ya tengo por aquí todos los BUSD que tenía minados Y se me han quitado de aquí, se me han retirado de aquí, vale Como veis es muy sencillo, es una plataforma bastante completa Es decir, para los que no lo sepáis, vale, los que no visteis el otro vídeo os lo explico rápidamente Es un proyecto que tiene muchísimas cosas Tiene un swap, tiene para invertir en pools de liquidez, en farms, en pools, en un poquito de todo, vale Y aparte tiene el staking de NFTs que es lo que os vengo a hablar yo Porque es lo que más me interesa a mí en mi caso y lo que me parece más atractivo Entonces, ¿qué formas hay en este caso de participar dentro del proyecto? Aparte de todo lo que os he comentado, al final podemos entrar al NFT de staking con varias formas La primera es craftear una pandobox, vale, es decir, una caja que como veis cuesta ahora mismo 22 dólares Cuidado porque literalmente ya hace unos días cuando subí el anterior vídeo ya costaba 14 dólares, vale Cuando lo grabé ahora mismo está costando ya 22 dólares y lo mismo cuando suba el vídeo cuesta más Y fijaros que quedan poquitas cajas, vale Entonces tened esto en cuenta porque si el token sube, vale, que es el token que estáis viendo por aquí El PAN también va a subir el precio de las cajas y por lo tanto el marketplace seguramente también se va a autorregular Si ponemos aquí los precios más bajos, visteis que la última vez estaban a 13 dólares los más baratos Ahora mismo los más baratos están a 19 dólares, vale, es decir, mucho más caros, vale Esto simplemente para que lo tengáis en cuenta y que sepáis que en este caso tenéis que hacer vosotros mismos los cálculos Porque ahora mismo si sacamos la calculadora vamos a hacer por ejemplo cuánto estaríamos sacando con este NFT que vemos por aquí 19 dólares Entre 0,46 que estamos generando de forma diaria ya tendríamos un ROI de 41 días, vale Cuando la última vez que realizamos este cálculo era de 25 días Entonces esto tenéis que tenerlo muy en cuenta y mañana mismo a lo mejor también puede ser que el token baje Y estén más baratos, vale, entonces esto tenemos que saberlo mucho y llevarlo todo al dedillo, vale Así que bueno, así es como funcionaría Luego podemos comprar también directamente las cajas, que esto no es muy recomendable Porque al final si quieres craftearte una caja a no ser que quieras una de rareza alta para poder tener un NFT tocho Lo suyo es crafteártelas tú directamente, no comprarlas, vale Así que bueno, aquí podemos ver un poquito lo que hay ahora mismo que como veis únicamente hay 6 NFTs listados, eh El otro día cuando grabé el vídeo había un porrazo, vale, ahora mismo solo hay 6 Eso significa que hay muchísima gente interesada en el proyecto que entra directamente y que empieza a poner a stackear sus NFTs Lo cual es algo positivo, vale, que cada vez haya menos en el marketplace, vale Es algo que también tenemos que tener muy en cuenta Aparte de esto podemos mejorar también nuestros personajes Si unimos dos de la misma rareza o distintas rarezas vamos a tener una posibilidad de mejorarlos, vale Pero vamos a tener que pagar un pequeño fee también de mejora en el token de gobernanza Que es el PSR, es este de aquí En los de nivel 1 creo que eran 5 tokens, por lo tanto ahora mismo sería unos 13-14 dólares Que es un buen palazo, vale, teniendo en cuenta que el NFT en sí nos cuesta 19 y que no nos aseguran que se mejore Así que esta opción por ahora yo personalmente bajo mi punto de vista y la estrategia que sigo yo No voy a utilizarlo, no voy a upgradear ninguno, no voy a mejorarlos Porque me parece que no es lo suficientemente potente en este caso lo que nos puede generar el mejorar un NFT A lo que sería por ejemplo craftear una caja o directamente comprarlo, vale Aquí podemos ver nuestros NFTs, simplemente cuando lo compréis tenéis que stackearlo Le dais al botón de staking y si en algún momento ya no queréis tenerlo de stackeo y queréis venderlo o transferirlo a otra cuenta Simplemente le dais aquí a un stake y o lo vendéis o lo transferís, lo que vosotros prefiráis Aparte de esto tenéis que saber que cuando nosotros crafteamos una caja y la abrimos Nos van a estar dando también unos tickets que sirven para una especie de jackpot, vale Es decir, para un sorteo que van haciendo de vez en cuando Entonces bueno, esto creo que es un detalle también que tampoco es muy relevante Pero que es importante comentarlo Porque de esta forma también vais a poder estar participando en los sorteos que van haciendo de vez en cuando Y también podéis llevaros un extra si suena la campana, aunque es muy difícil, vale Es decir, si craftáis una caja no lo hagáis por los tickets, hacedlo por el NFT Porque los tickets lo más probable es que no os den para que os toque el premio Esto es muy importante que lo sepáis Aparte de esto, como veis por aquí, os lo comento ya para que lo tengáis en cuenta también Por si a alguno le interesa, tiene un sistema de referidos, vale Donde nosotros tenemos nuestro enlace, que va a ser el mismo que os voy a dejar aquí abajo en la descripción Por si a alguno quiere utilizarlo Es un enlace de referidos y de los ingresos que van generando nuestros referidos También nos vamos a llevar un pequeño porcentaje Al referido como tal, es decir, al inversionista no le va a afectar Pero a nosotros nos va a beneficiar un poquito Por lo tanto, os voy a dejar por aquí como siempre el enlace por si queréis entrar en la página web con el referido Si queréis utilizarlo, como siempre digo, lo utilizáis También me viene muy bien a mí porque me estáis dando un punto de apoyo bastante potente Y si no queréis utilizarlo, no pasa nada Podéis utilizar otro código referido de vuestro colega, de otro creador de contenido O simplemente el de la página web, sin ningún tipo de problema, vale Esto siempre lo comento porque creo que es algo importante Aparte de esto, van haciendo un montón de airdrops Vemos que tienen también el tema de Pandorace Que es esto de aquí que todavía no lo he revisado, pero puede parecer interesante Entonces creo que puede ser un proyecto muy interesante En la parte del staking, que es en la que estoy ahora mismo yo metido Y que a mí personalmente es la que me interesa más Aunque se puede sacar dinero de otras formas dentro de la plataforma Pero a mí personalmente es la que más me interesa Como veis ahora mismo tienen 189.000 BUSD en recompensas, vale Todo esto está público, podemos verlo sin ningún tipo de problema Pero sobre todo lo que me mola de este staking de NFTs Es que está respaldado por una empresa grande, vale Que es Pandora, que como veis no es únicamente un jueguecito NFT y ya está Un staking NFT y ya está Sino que tienen dos tokens, uno de gobernanza, otro de utilidad Vemos que también tenemos para hacer el tema de swaps Es decir, es un swapping Tenemos también para añadir liquidez Vemos que cada vez que vamos haciendo tradeos Esto está muy interesante en la plataforma Cada vez que hacemos tradeos me acabo de dar cuenta que nos dan también tokens Es poco, pero por ejemplo yo he hecho creo que uno o dos tradeos Y ya tengo 68 céntimos en el token Que no está nada mal, es un extra que no viene nada mal Entonces bueno, esto simplemente que lo tengáis en cuenta Y que sepáis cómo funciona el proyecto en sí Si veo que os mola mucho este vídeo Y queréis que me informe un poquito más Porque ahora mismo estoy informado únicamente en el tema de staking de NFTs Pero si veo mucho apoyo en el vídeo Y en los comentarios me lo pedís bastante Puedo investigar un poquito también sobre cómo funcionan estos pools y estos farms Que supongo que serán como la mayoría Pero bueno, podemos ver qué ventajas tienen y demás Porque claro, al tener el token Que es lo que os comentaba antes Al tener este token Que es el que tiene utilidad Y el que nos dan también de recompensa Pues como veis Por realizar distintas acciones dentro de la plataforma También nos están dando el token de free Entonces puede que podamos montar alguna estrategia interesante Aparte de ir generando con el staking de NFTs Así que bueno chicos No me enrollo más Como os he dicho Tenéis por aquí abajo el enlace en la descripción Por si queréis echarle un vistazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós